Gracias por continuar con los invitados del director, bendiciones para todos ustedes y nosotros pues aquí señores estamos súper contentos, súper bendecidos y ya pues en la primera parte de este grupo que presentamos a los primeros tres, pues aquí tenemos también, vamos a continuar conociendo estos testimonios de este grupo de 10 que este sábado 30 pues recibirán el sacramento, entonces vamos a dar la bienvenida a quienes se integran a este grupo con el que iniciamos, vamos a ver a Juan Luis García Rojas, bendiciones Juan Luis, bienvenido. Muchas bendiciones, buenos días para todos los radioescuchas y televidentes que se dan cita en este programa al director. Gracias. Bueno, comentábamos con el padre Vicente y el grupo que estaba antes de que esto tiene una connotación muy especial padre. Así es. Que es una fiesta universal, pero literalmente, literalmente porque dentro de quienes van a ser ordenados hay de distintas nacionalidades, ya escuchamos el testimonio de un argentino, de dos dominicanos, pues aquí vamos a continuar con otros extranjeros que ya están casi aplatanados, ya son nuestros. Bueno, también damos la bienvenida a Francesco Coñiño, lo dije bien, ¿verdad? Coñiño. Sí, sí, sí. Bienvenido, Francesco. Gracias, buen día a todos. Bueno, continuamos también con Moisés, Moisés Pérez Villa, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Milton Fernando Girón. Muchas gracias, muy buenos días para todos y agradeciendo esta invitación. Bueno, en el caso tuyo, Milton, ¿eres de? Colombia. Colombia. ¿Moisés? Michoacán, México. México. Yo soy italiano. Italiano. Bueno, pues ya lo saben. ¿Y ustedes? Yo soy de aquí. Yo soy dominicano. Soy de aquí. La tierra, tierra. Ustedes, sin duda alguna, Juan Francisco, ¿verdad? Muy buenos días. Bien, bendiciones, Juan Francisco Hilario. Así es. De aquí también. Están todos. Bien. Y nos... De Llamasal. Guau, qué bendito. Pues vamos a comenzar contigo. Bueno, específicamente de Peralvillo. También. De Peralvillo. Señores, mira, yo creo que nuestra zona, padre, de Monte Plata, es muy bendecida y muy productora de sacerdotes. Es que la provincia, primero era más Llamasá cuando yo estaba estudiando. Había un buen equipo de Llamasá. Después se fueron incorporando de la provincia, pero siempre ha sido un pulmón espiritual toda la provincia de Monte Plata. Así que, qué bueno. La provincia esmeralda. Claro que sí. Bueno, miren, aquí estamos hablando como se habla en estas cosas, diciendo lo que se puede decir y dando los testimonios. Estábamos en un momento de ver testimonios de cómo entraron al seminario, cómo el Señor le dio esa remenión y los llamó. Y después estábamos preguntando de qué había sido lo más, como lo más difícil, ¿verdad? En ese proceso de dejar la familia y en ese proceso de ir al seminario. En tu caso, de Peralvillo, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo el Señor hace ese llamado? Bueno, ese llamado empieza cuando yo tenía más o menos unos siete u ocho años. Temprano. Sí, sí, sí. Realmente, mi abuela, Josefina Hilario, ella era una de las que me llevaba a la iglesia todos los días. Aunque a veces yo no quería ir porque, imagínense, a veces yo me quedaba dormido o no iba. Pero, sin embargo, poco a poco fui entrando en ese ambiente. Pero llegó un momento en que yo descontinué el ir a la iglesia. Sin embargo, cuando llegué a sexto curso, séptimo, por ahí, allá en la Escuela de la Majagua, en Peralvillo, pues alguien me invitó a un grupo juvenil. Yo me motivé, me entusamé y fui a ese grupo juvenil. Ella se habló específicamente de vocación. Y a mí me tocó hacer un drama. Y en ese drama yo fui uno de los principales que hablé sobre el llamado. Ahí me hablaron del llamado, yo respondí a ese llamado. Bueno, y parece que Dios, en ese momento, como fue que sembraron en mí, ese fuego lo fue despertando. Entonces, en ese despertar el fuego, ahí también el padre Hipóldo Cabral me fue ayudando. Cabral séptimo. Toda rey, por todas partes. Él también fue acompañándome en esos primeros instantes. Y ya en el 2004, 2005, pues comencé a hacer la jornada vocacional en el Seminario Menor. Yo iba ahí de a poquito y me fui gustando, 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 gustando. Me dijeron que en el Seminario había cancha de básquetbol. Y que... Aquí es que voy. Y que allá... ¿Tiene tamaño? ¿Tiene tamaño, padre? Pero yo juego bien. Yo no tengo tamaño, pero téngase cuidado. Vente y la bola. Bueno, padre. Quisiera ayudarlo. Cogí mucho golpe. Ah, bueno, bueno. Bueno, y así fue comenzando mi ese llamado, despertando ese interés por el seminario. Y en el 2005, pues, entré al Seminario Menor, un 7 de agosto, a las 6 de la tarde, más o menos. Y desde ahí he venido dando respuesta a este llamado de Dios. Que ya no era actuando, ahora es de verdad. Ya de verdad. Bueno, pues, vamos a seguir ese mismo orden. ¿Cómo ha sido el llamado? Y después continuamos más. Bueno, yo un joven, muy inquieto. Entro a la iglesia ya un poquito adulto. Recuerdo que entré a la fe a los 14 años de edad. No conocía la iglesia. Mi madre, un poquito atormentada, porque todavía a los 14 años de edad no me había bautizado. Y me dice, tiene que ir a la iglesia a hacer la catequesis. Porque si te muere, muere moro. Yo le pregunté. En ese tiempo yo ni sabía qué significaba eso. ¿Qué significa eso, mami, que muere moro? Que si te muere, te va para el infierno. Te lo completó. No va a ser la serie. Te lo completó. Le cogí miedo a eso realmente. Y comencé a la iglesia, a la catequesis. Y a los 15 para los 16 años fui bautizado. Después, entonces, ahí me integré al grupo juvenil de mi parroquia, de Cancino Adentro, allá a la Alta Gracia. Y fui conociendo de Dios, entrando, colaborando en la parroquia. Dios me regaló la gracia de prender a tocar guitarra. Entonces, ahí ya estaba dirigiendo el coro. Muchas de las personas se acercaban a mí y me decían, ¿por qué tú no vas al seminario? En ese tiempo también, de yo entrar a la iglesia, el padre Elvin, de los Santos, que está en el seminario menor como rector, es de mi misma comunidad también y ya entraba al seminario. Y nosotros andábamos siempre para arriba y para abajo. En comprinche. En comprinche. Y la verdad que su partida al seminario me hizo también preguntarme más también de cuál era mi vocación. Y recuerdo que en ese momento del sentimiento vocacional, que me invitaba el sacerdote, el párroco y muchas señoras. Yo tenía una oración muy personal mía. Y yo decía, señor, si tú quieres que yo sea sacerdote, ayúdame a yo tirar hacia adelante y descubrir mi llamado. Pero también yo creo que tú me concedas una santa mujer, un santo matrimonio, casarme por la iglesia. O sea, que yo también tenía esa coletilla ahí guardadita para Dios. Pero fue pasando el tiempo. Entré a la universidad a estudiar mercadeo. Hice cuatro cuatrimestres de mercadeo y venta. Tenía mi propio negocio. Y llegó un momento que me sentía vacío, me sentía en la nada. Porque aún estando ya alcanzando un poquito de éxito y buscando de las cosas del mundo, o sea, ya bienes materiales, había en mí una tristeza muy grande. Y lo más significante para mí fue cuando yo llegué a la clase de la universidad, que yo pensaba que ya yo iba a encontrar como todo ese anhelo que yo quería, que yo quería alcanzar. Y lo que yo veía era muchas personas también vacías y tristes. Y como que su vida no tenía sentido. Muchos jóvenes que después que terminaban la clase iban para el villar que quedaba al frente. Y para mí eso me cuestionaba mucho. Y me llevó a preguntarme realmente más serio. Recuerdo que en un momento intenso de oración, fue un joven a predicar a mi parroquia, había una asamblea juvenil. Y Dios le regaló una palabra de conocimiento, que había un joven que tenía inquietud vocacional, pero que tenía miedo. Y yo dije, bueno, aquí hay como ciento y pico de jóvenes aquí. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Eso no soy yo. Pero comenzaron entonces muchas personas a decirme, oye, es a ti que Dios te está hablando, es a ti, a ti. Y eso me llevó a interpelarme más. Y de ahí entonces comencé el proceso de las jornadas vocacionales y hasta el día de hoy. Tengo nueve años, ya cumplí nueve años en el seminario, terminé mi proceso, fui ordenado de diácono el 10 de febrero. Y ahora, si Dios quiere, el sábado damos la última parte. La suerte está echada. Bueno, nos dicen aquí, Isaura, que tú tienes que irte un ratito para volver. Bueno, ya el padre lo ha dicho. Regresamos en breve. Estás escuchando los invitados del director.